Si tu padre no me deja, que te vea una vez más Si tu madre no me acepta, hazte un día de siempre confesar Yo soy esclavo de tus labios, adicto a cada bello, sé que me vas Dominado por tus ojos, por tu piel, por tu voz y tu gratinidad Quiero despertarme en tu edad de ti cada mañana Que el olor de tu pelo suelto se quede en mi cama Escondidos, ocultos bajo fechas de cupido Marcándolos también con besos de amor, de tu amor prohibido Escondidos, oídos y de adentro del oído Marcándolos también con besos de amor, de tu amor prohibido Escondidos, escondidos, escondidos Escondidos, oídos y de adentro del oído Escondidos, escondidos Escondidos, 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 escondidos Quiero respetarme, quedarme aquí cada mañana Quiero verte ante los sueltos, sé que te es mi cama Escondidos, ocultos bajo fechas de cupido Marcándonos a piel con besos de amor, de amor prohibido Escondidos, ocultos fin a verlo en el oído Marcándonos a piel con besos de amor, de amor prohibido Escondidos, escondidos, escondidos Escondidos, escondidos Escondidos, escondidos ¡Gracias!